El día de hoy nos acompaña Oriana Bernasconi, quien es doctora en sociología por la London School of Economics and Political Science, profesora titular y directora del doctorado en sociología del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, también es codirectora del programa Interdisciplinar en Memoria y Derechos Humanos de la misma universidad en los últimos 10 años a través de proyectos interdisciplinales e internacionales a NIV, Newton Kunt, British Academy. La investigación de la doctora Bernasconi se ha centrado en explorar cómo las sociedades afrontan la violencia de Estado y los legados de regímenes autoritarios. A través de genealogía se ha examinado la producción de documentación sobre la violencia de Estado por la sociedad civil organizada y su rol en la generación de conocimiento insurgente y formas de resistencia pacífica en Chile. También ha investigado las apropiaciones de artefactos documentales y archivos por los mecanismos de la justicia transicional, el arte, la pedagogía y la protesta contemporáneas, tanto en Chile como en Colombia, Argentina y México. En 2022 editó el libro Sujetos y Subjetividades, Aproximaciones Empíricas en tiempos actuales, Editorial Universidad Alberto Hurtado y en 2019, Resistance to Political Violence in Latin America. Documenting Atrocity, Falgraf Macmillan, reeditado en español en 2020 como Documentar la Atrocidad, Resistir el Terrorismo de Estado, Editorial Universidad de Alberto Hurtado. Sus artículos se han publicado en Subjectivity, Journal on Traditional Justice, Atenea, Resource and Society, Colombia Internacional, entre otras revistas. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fundesit, Más allá del Paradigma de la Víctima, Genealogías de Diapositivos de Dispositivos de Performación de Sujetos de Violencia Política Chile 1973 a 2018. E investigadora principal del Instituto Milenio en Violencia y Democracia Biodemos. La doctora Oriana comparte con nosotros el día de hoy la cátedra Usos y Apropiación de Documentos de Derechos Humanos y Memoria. Les invitamos a dejar sus mensajes en el chat de la transmisión, así como sus preguntas, las cuales nos permitirán conversar con la profesora una vez finalizada su exposición. Bienvenida doctora Oriana, le escuchamos. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy día. Quería comenzar agradeciendo a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, a la Biblioteca Nacional de Colombia, a Diana Patricia Restrepo, a Dori Genao, a Natalia Duque por esta invitación y felicitarlos porque he estado mirando las sesiones anteriores y estoy muy fascinada por la capacidad de articular a tantas personas en esta iniciativa común, así que parto felicitándolos por esta iniciativa y por sostenerla en tiempo porque me estoy enterando que ya está en la segunda versión. Un saludo especial a todos los bibliotecarios, bibliotecarias, funcionarios, personas vinculadas al mundo de las bibliotecas, formadores, profesores, profesoras, facilitadores que quizás están escuchando en vivo o después esta conferencia. Voy a compartir pantalla para poder presentar con ustedes esta charla, esta conversación después sobre uso y apropiaciones de documentos de memoria y derechos humanos, como decían en mi presentación, eso es lo que he venido estudiando los últimos 10 años en un equipo interdisciplinar, yo soy una voz de un colectivo, y básicamente la presentación tiene tres secciones, primero una aproximación a este material especial, a este material documental especial, que son los archivos, los documentos de memoria y derechos humanos, quiero partir refiriéndome brevemente a eso, y abrir su variedad y su riqueza. Tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar en Colombia tres veces haciendo trabajo de campo, entonces he podido conversar con archiveros, archiveras, activistas de derechos humanos, agrupaciones, sobrevivientes del conflicto armado, así que espero que esta conversación les va a resonar, y espero que enriquezca nuestro diálogo al final de la sesión. En segundo lugar, quiero comentarles sobre algunos resultados de la investigación que venimos haciendo sobre los usos contemporáneos de estos documentos de archivo, en el caso chileno me voy a referir esta vez, pero puedo eventualmente hacer alguna referencia si ustedes lo necesitan en el momento de las conversaciones, al caso colombiano, lo poquito que conozco, y algo también del mexicano y del argentino. Pero en esta ocasión, mis casos de estudio, mi investigación va a ser referida a Chile. Y finalmente quiero cerrar recuperando algunas recomendaciones que las personas con que hemos conversado nos han dejado en relación al uso de documentos de memoria y derechos humanos y la distinta riqueza que hay tras de ellos y cómo potenciar aún más que formen parte de nuestros procesos de educación, de formación, de memoria, de conmemoración, de historia. En fin. Entonces, sin más, voy a comenzar. Según Jacques Derrida, lo que impulsa la necesidad de crear un archivo es la posibilidad de olvidar. En episodios de violencia sistemática y masiva donde participa el Estado, el olvido suele aparecer como negación e impunidad, impuesto por y con el poder de los perpetradores y su círculo de complicidad. Los archivos de derechos humanos son organismos sociales que documentan abusos de poder sistemáticos. Son, por lo tanto, un poderoso antídoto contra el olvido, el revisionismo y la ignorancia. La noción de archivo de derechos humanos comenzó a utilizarse en Europa durante la década de 1990 tras la caída del Muro de Berlín y la desclasificación de los archivos de la Guerra Fría. Dos momentos fundamentales en este desarrollo fueron la conferencia del Consejo Internacional de Archivos de 1993 y los principios de la ONU sobre derechos humanos de 1997, propuestos por Luis Yonet, a partir de la reacción de las sociedades del cono sur de América Latina frente al terrorismo de Estado. De hecho, los archivos de derechos humanos se desarrollaron mucho antes que en Europa en América Latina como reacción a la violencia política de la era de la Guerra Fría. Como sabemos, entre los años de 1960 a 1980, las dictaduras militares y los conflictos armados sembraron el miedo y la muerte en todo el continente, en sus intentos por derribar los proyectos socialistas que iban ganando terreno desde Guatemala hasta Chile. Sin embargo, conceptualmente quisiera proponer que las violaciones de los derechos humanos pueden ser materia del archivo de derechos humanos a lo largo de la historia y por lo tanto pueden incluir los crímenes infringidos por el colonialismo a las poblaciones indígenas, los genocidios de grupos étnicos, sexuales, políticos o nacionales, guerras, particiones de naciones, conflictos armados, masacres y otras formas de violencia. Entonces, podemos comenzar pensando los archivos de derechos humanos como formaciones sociomateriales que revelan la deshumanización, pero también las respuestas a las acciones que amenazan la vida. Los archivos de derechos humanos tienen diversos orígenes. Los archivos que emergen mientras se practica la violencia política son las huellas materiales de la acción colectiva de las víctimas y activistas de derechos humanos. En estos casos, la documentación análoga a las violaciones de derechos humanos tiende a emerger principalmente como una reacción urgente, pragmática y solidaria. En estas circunstancias, la documentación no solo identifica y rastrea información clave, sino que también busca ejercer control sobre el significado de los hechos en cuestión y establecer su valor. Cédulas de identidad, actas de nacimiento y matrimonio, fotografías familiares, cartas, dibujos, mapas, notas manuscritas y recortes de prensa, actas de asambleas, tratados y estatutos. Todos revelan los esfuerzos realizados por probar la ocurrencia de hechos de violencia para identificar centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y para demostrar la existencia legal de las personas que han sido secuestradas y cuya detención es negada por las autoridades. Las exigencias de liberación de los presos políticos o secuestrados, la obtención de pruebas a partir de declaraciones de testigos y sobrevivientes, la asistencia a los reprimidos, el restablecimiento del derecho a la defensa jurídica, la identificación de restos humanos, la organización del exilio de los que son persiguidos o deportados, son procesos que dejan huellas materiales y tangibles, al igual que las dematas de atención de la comunidad internacional, de otros gobiernos y de organismos internacionales de derechos humanos. A menudo también la labor documental de los archivos de derechos humanos ofrece imágenes del clima social general y de la vida cotidiana bajo violencia, brindando testimonios de resistencia social y solidaridad. Los archivos de derechos humanos también pueden conformarse durante procesos de pacificación y transición política. Los archivos de las 50 comisiones de verdad creadas en todo el mundo desde 1974, los archivos de los sistemas judiciales nacionales e internacionales, los archivos relacionados con programas o leyes de reparación y restitución de derechos para las víctimas, archivos de organizaciones. En fin, en estos contextos diversos, repito, en este caso el archivo tiende a ser parte de la conformación de la verdad oficial, relato que permite a las sociedades en cuestión transitar del conflicto hacia un proceso de reconstrucción social, política e institucional. El nivel de acceso público a estos archivos varía, desde el acceso abierto en el caso de la Comisión de Verdad de Brasil, que puso a disposición todo el material que reunió y produjo en un sitio web, que voy a intentar mostrarles aquí para que puedan visitar. Este es el sitio web de la Comisión de Verdad de Brasil, con todo su trabajo, con todos sus documentos online. Ese es un ejemplo muy relevante, pero hay otros que no siguen esa misma línea, incluso en mi propio país, como el embargo que se impuso al archivo de la Comisión de Verdad que revisó casos de prisión política y tortura en Chile, el informe Vález del año 2013-2014. Los archivos de derechos humanos también incluyen registros burocráticos creados por los victimarios que se recuperan o revelan para cumplir funciones de derechos humanos. Esto implica leer estos registros a contrapelo, para encontrar las voces de los oprimidos entre las narrativas, los sistemas de escritura y los artefactos documentales de los perpetradores. Conocidos comúnmente como archivos de la represión o archivos del terror, incluyen documentos de fuerzas policiales y militares, burocracias estatales, agencias secretas de investigación, ya sea que pertenezcan a la sociedad en cuestión, o a los gobiernos que proporcionaron recursos políticos, financieros o apoyo logístico. Según Bol, Carambacho y González, voy a citar, estos archivos constan en su mayor parte de registros y archivos de personas bajo vigilancia, bitácaras de servicio, registros y declaraciones de testigos extraídos bajo tortura, pero también contienen registros incautados por las autoridades durante allanamientos a organizaciones sospechosas y opositores políticos. Por lo general, los archivos de organismos y estados represivos son difíciles de recuperar y, a través, están disponibles para que el público los examine. Algunas excepciones son el proceso de desclasificación de archivos de la CIA, los archivos policiales de Guatemala, Brasil y Argentina, o los del Khmer Rouge en Camboya. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, DIPBA, por ejemplo, fue sustraído del dominio del victimario para ponerlo a disposición de las víctimas y del público en general a través del trabajo de la Comisión Provincial de la Memoria, un organismo autónomo y público creado en el año 2000, luego de la reforma policial de 1988, que expuso este archivo en la Argentina. En ocasiones, también, una comunidad afligida por violencia severa tiene que recrear archivos perdidos o destruidos para iniciar complejos procesos de configuración identitaria post-conflicto. En estos contextos diversos, los archivos de derechos humanos constituyen asamblajes cognitivos, políticos y afectivos. Son el lugar de inscripciones vitales, sensibles y fragmentarias. Revelan los regímenes de elegibilidad que establecen las sociedades para procesar sus peores tragedias, las formas que desarrollan para captar el horror, el lenguaje, las organizaciones, los compromisos y las acciones que constituyen para atravesar el daño y no olvidar. El archivo es producto, es proceso y es práctica. También es futuro, un resto tangible de que el pasado está frente a nosotros, constantemente con nosotros, presente en nuestras vidas. Los archivos que personas, colectivos e instituciones han compuesto y resguardado frente a episodios de violencia estatal permiten acercarse a la experiencia vivida por distintos actores en estos escenarios de fractura social, política y humanitaria, constituyendo herramientas fundamentales para el recuento histórico, la información y la reflexión social, el ejercicio del derecho a la justicia, a la verdad y a la memoria, el desarrollo de una cultura de paz y el establecimiento de las medidas y condiciones necesarias para la no repetición de este tipo de hechos. En el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte de Derechos Humanos se ha referido al alcance de estos derechos, señalando que, comillas, toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A diferencia de otros países del continente americano en los años 70, en Chile, bajo la vigilancia de la dictadura de Pinochet que ocurrió entre 1973 y 1990, varias organizaciones de la sociedad civil surgieron tempranamente para proporcionar apoyo moral, jurídico, médico, psicológico, social, económico, laboral y educacional a las víctimas y a sus familias. Para ello, debieron reunir y procesar documentación y desarrollar sistemas de información que hicieran posible dimensionar las necesidades de cada caso atendido. Testimonios e historias orales, cartas escritas en centros clandestinos de detención y sacados al exterior por un pariente o trabajador de los derechos humanos, declaraciones de familiares y testigos, dibujos que retratan la prisión o las prácticas de tortura, rústicas planillas de procesamiento de información, fotografías, videos, fallos judiciales, recortes de prensa, transmisiones radiales, revistas y folletos impresos clandestinamente, documentos producidos por organismos oficiales y funcionarios de gobierno, archivos policiales y confesiones de los victimarios. Son ejemplos del material documental que evidencia las atrocidades cometidas por la dictadura en Chile y que permanecen resguardados en los archivos de derechos humanos del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y su sucesora, la Vicaría de la Solidaridad, en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, conocida como FASIC, la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, el Programa de Protección de la Infancia Dañada por Estados de Emergencia, PIDE, entre otras organizaciones. Cada declaración escrita por estas organizaciones de derechos humanos fue al mismo tiempo un acto de inscripción de los eventos represivos, un acto de revelamiento de los esfuerzos destinados a descifrar el horror a medida que se desplegaba, y un acto por hacer de la violencia un objeto de conocimiento para la intervención. En este caso particular, los registros permiten distinguir las distintas formas represivas, mediar en su enunciación y ayudar a definir el tipo de asistencia requerida. El registro permite inteligir y aprender el horror, disputando las versiones tergiversadas difundidas por la dictadura y afirmando el testimonio y las vivencias de las personas victimadas. El registro habla también de diferentes formas de lidiar con el daño, el despojo y el dueño. Al finalizar la dictadura, varios organismos de derechos humanos emprendieron las tareas de preservación de la documentación producida, poniéndola a disposición pública como archivos de memoria y derechos humanos. Otros decidieron donar sus colecciones al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tras su fundación en 2010, ha recibido más de 1.800 donaciones de organizaciones, instituciones e individuos, conformando los fondos que componen su centro de documentación. En nuestro primer proyecto, que se denominó Tecnologías Políticas de la Memoria, y que corrió entre 2016 y 2018, en este equipo interdisciplinar que les comentaba al inicio, buscamos precisamente revelar el rol performativo del registro de la violencia política. La forma en que las violaciones a los derechos humanos son registradas tienen efectos concretos en la capacidad de una sociedad para confrontar estas atrocidades en el futuro. Esa era nuestra premisa. El caso chileno, en los últimos 40 años, indicaba que la documentación de estas violaciones está asociada y es condición indispensable para el desarrollo de acciones legales, humanitarias, políticas, científicas, artísticas, y para ejercer el derecho a la verdad y a la memoria sobre el pasado reciente. En esa primera investigación estudiamos, mediante, como decíamos antes, ejercicio genealógico, la historia de estos documentos creados en estos organismos de derechos humanos durante la dictadura, y que luego transitaron a otros usos durante la transición política, en particular su aparición como evidencia en las comisiones de verdad que ha tenido el país, en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y también cómo han ayudado a recuperar ex centros de detención y tortura para refuncionalizarlos como sitios de memoria y abrirlos al público. En este libro, Documentar la atrocidad, que está disponible en inglés y en español, damos cuenta y contamos la gestación de esta práctica documental como un ejercicio de insurgencia contra la dictadura, insurgencia pacífica, pero que ha rendido muchos frutos en términos de acceso a la verdad, a la justicia y a la memoria. Y trabajamos fundamentalmente con la investigación que realizamos en el archivo del Comité Propaz y la Vicaría de la Solidaridad. Luego, en un segundo proyecto de investigación, Tecnologías Políticas de la Memoria II, quisimos estudiar los usos y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos humanos. Lo que nos interesaba era estudiar, seguir en este estudio de los documentos producidos en el tiempo de la dictadura, pero aproximarnos a sus usos contemporáneos actuales. Luego de casi 50 años, vamos a cumplir el próximo año, desde el golpe de Estado, nos preguntábamos cómo estaban siendo usados ahora. Entonces, teníamos cuatro líneas de indagación, seguimos con la línea de justicia transicional, de los que les voy a hablar un poquito a continuación. También vimos, como les comentaba, cómo estos documentos son usados en los sitios de memoria, en los ex centros de detención y tortura recuperados, como sitios de memoria, de lo que no voy a hablar hoy día, pero que sí hay documentos y artículos en nuestra página web, accesibles para ustedes. También trabajamos el uso pedagógico, en las escuelas del país, de estos materiales, nos preguntábamos si estaban siendo usados estos documentos de derechos humanos y de memoria por los profesores en sus intentos por enseñar la historia reciente del país, por formar ciudadanos críticos y conscientes de su historia reciente. Y también nos preguntábamos por cómo aparecían estos documentos en la producción cultural y en particular en la literatura de ficción y en las películas y series de televisión que se han producido en estos años. Este proyecto fue una colaboración interdisciplinaria entre investigadoras de la Universidad Alberto Hurtado, de la Universidad Austral de Chile en Valdivia y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y nos interesaba, junto con esos fines más académicos, propiciar y potenciar el uso de estas colecciones y su circulación. Porque entendíamos que ello podía contribuir a la reflexión social y al diseño de políticas y programas tendientes a fortalecer el derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria con respecto a este periodo, así como la conciencia histórica y la formación de ciudadanía, democracia y paz. Nuestra investigación concluyó que existe un uso extendido, significativo y relevante de los documentos de archivos de derechos humanos y los ámbitos que examinamos y que existen muchas áreas e iniciativas donde aún podría tener un rol relevante. Ello indica que se trata de artefactos sociales, estos documentos, que junto con seguir incitando los fines para los que fueron eminentemente creados, que eran la denuncia, la dignificación y la justicia, han sido también capaces de participar en otros campos de actividad, de propiciar diálogos transgeneracionales y debates y procesos contemporáneos que a la vez actualizan, resignifican y proyectan los archivos recogiendo aspectos menos tratados o leyéndolos desde nuevas claves sociales, históricas, políticas y estéticas. Un primer estudio que hicimos fue con respecto al público usuario de los tres principales archivos de Memoria y Derechos Humanos del país, el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el archivo de FASIC y la colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este documento es el documento de trabajo número uno que también está disponible en nuestra página web. Y les quiero mostrar algunos de los resultados de esta investigación. En primer lugar, tratamos de hacer un pequeño perfil de los usuarios de estos documentos. En el caso de la Vicaría y de FASIC, trabajamos con el material, el registro de usuarios que había en esos archivos desde el año 93 al 2018, es una buena cantidad de años, en el caso del museo, como se creó en 2010, solo de 2010 a 2018. Y estos son los datos para el archivo que hoy es conservado por la Fundación Fungisol de la Vicaría y del Comité de la Paz. Hay una proporción similar de usuarios mujeres y hombres, hay un número importante de chilenos, pero también un número bastante importante, un cuarto casi de los usuarios, que son extranjeros. Y en el gráfico, en el diagrama mapa de abajo, tienen la distribución de esos usuarios, de estos archivos, en el mundo. Y hay un importante uso en el norte, en el hemisferio norte del país, del mundo. En esta siguiente lámina tienen los tipos de usuarios, quiénes son aquellos que están consultando estos archivos. Hay un grupo importante de investigadores y docentes, y también un grupo importante de estudiantes, abajo tienen el desglose, y por supuesto, donde prima más el uso de estos archivos es la educación superior, universitaria o técnica, seguida de la educación secundaria, que en nuestro país se llama educación media. También hay un uso importante por parte de víctimas y familiares de víctimas, pero al mismo tiempo por personas que no necesariamente tienen un vínculo sanguíneo con el mundo de las víctimas, como realizadores audiovisuales o como un público en general. Y otro actor muy importante son todo el personal del ámbito jurídico que circula alrededor de causas de derechos humanos. Finalmente, en este gráfico pueden observar la distribución entre 2013 y 2018 de los usuarios del mismo archivo, y ahí cómo se distribuye entre los distintos actores recién indicados, y esto nos muestra, y creo que también es indicativo para el momento que están ustedes en Colombia, la variedad y cómo se distribuye, cómo varían los usos a través del tiempo en relación a ciertos hitos de la propia historia contemporánea del país. Si hay momentos de comisiones de verdad, entonces puede que haya más consulta por parte de sobrevivientes que van a recuperar sus carpetas y su información para presentar a las comisiones de verdad. Si hay un momento de auge de los juicios por crímenes de lesa humanidad, como sucedió en Chile a partir de 2018, entonces también va a ser más intensamente usado por el sistema judicial. En fin, se muestra un uso dinámico de esta documentación. Ahora quiero detenerme brevemente en la justicia. Los diversos mecanismos institucionales a través de los cuales el Estado ha intentado abordar las atrocidades de la dictadura se han servido intensamente de documentos de registro de violación de derechos humanos. Tanto para la reconstrucción de la verdad públicamente reconocida sobre estos hechos incluyendo la identificación oficial de las víctimas que es indispensable también para la ejecución de políticas de reparación como para la atribución de responsabilidad penal y civil a los perpetradores a través de procesos judiciales. En el contexto de procesos judiciales que fueron reabiertos e iniciados tras el fin de la dictadura con especial intensidad cuando se consolida el reconocimiento del carácter inadmisible e imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad los documentos de archivos constituyen pruebas importantes para acreditar esos crímenes y para poder establecer las responsabilidades de los distintos agentes del Estado que participaron. Los informes de las comisiones de verdad a su vez son asumidos por los jueces como validadas como información validada respecto del contexto de sistemas sistematicidad y organización en el que los delitos fueron cometidos y esos documentos de las comisiones de verdad han sido a su vez producidos o en parte importante mediante los documentos de los archivos de los organismos de derechos humanos de la sociedad civil que fueron consultados a la hora de trabajar estas comisiones. Entonces vemos ahí una cadena de usos y usuarios que se va consolidando. En este caso pueden ver una transposición o una reapropiación literal de un documento producido en el año 1978 por la Vicaría de la Solidaridad narra la historia de la detención y desaparición de una pareja José Luis Carmen es aprendido en la calle ella es testigo y se va de la escena una vez que los agentes lo detienen para volver a su casa a dejar a su hijo menor que estaba con ellos y partir a la comisaría a denunciar el hecho sin embargo ella luego de eso no es vuelta a ver nunca más. Ese mismo texto ese mismo segmento narrativo reaparece tal cual en el año 2016 en Buenos Aires son los documentos que viajan a través del continente para sustanciar la decisión judicial en el caso de la operación Cóndor ¿sí? Entonces no solo los documentos son rehusados reapropiados y transitan sino también ciertas estructuras narrativas pueden reaparecer muchos años después. Quiero mostrarles a continuación el trabajo que hemos hecho en la línea de educación esto ha sido un trabajo muy largo muy complejo partimos con una encuesta sobre los usos de los documentos de derechos humanos y memoria en el contexto pedagógico nos preguntábamos como les decía antes si los profesores y las profesoras están usando estos documentos a la hora de enseñar a las nuevas generaciones sobre el pasado reciente de la sociedad chilena. y hay un primer documento de trabajo que también se puede descargar de libre acceso mostramos una encuesta que realizamos a mil profesores a lo largo de Chile que tuvo este fin de conocer los usos que estaban teniendo estos documentos y también cuáles eran los obstáculos y los elementos que facilitaban el acceso y el uso de estos documentos en el contexto escolar esta es una encuesta que realizamos el año pasado y que respondieron casi mil profesores lo realizamos en conjunto con el colegio de profesores y profesoras de Chile y acá les traje algunos datos la enseñanza el uso de estos documentos aparece durante toda la formación escolar desde educación de párvulos hasta la educación media o secundaria sea científico humanista o técnico profesional hay un inicio importante la educación básica en niños entre 7 y 12 años o 14 años a continuación pueden mirar aquí las asignaturas donde se utilizan estos documentos son las asignaturas más prototípicas como historia y ciencias sociales lenguajes pero también hay varias áreas del arte la música que aparecen ocupando estos documentos en el caso chileno y también áreas que uno le gustaría quizás más imaginar como la matemática los idiomas o la ciencia entonces esto da cuenta que hay un uso bien diverso a través de las distintas asignaturas del currículum escolar y en esta tabla finalmente pueden ver la diversidad de temáticas que se pueden abordar o que se están abordando hoy en Chile a partir del trabajo con este material documental por supuesto lo que tiene que ver con derechos humanos y dictadura pero no se queda solamente ahí sino que también aborda el valor de la democracia la formación ciudadana el derecho a la participación la memoria la desigualdad social la convivencia ciudadana la multiculturalidad los derechos medioambientales los derechos migratorios la diversidad sexual la seguridad entonces una amplia variedad de temáticas que son cubiertas con este material también le preguntamos a los profesores por cómo los estudiantes usaban porque por un lado los profesores nos contaban cómo ellos usaban los documentos fundamentalmente a la hora de preparar sus lecciones pero también nos daban cuenta de cómo los estudiantes trabajaban hay un uso diverso de distintos tipos de materiales cartas oficios fotografía por parte de los estudiantes y destacaban que este uso posibilitaba interrogar su propia historia familiar y la de su propia comunidad y su entorno aproximarse de manera compleja al pasado iniciando un diálogo donde participan diversas voces perspectivas e interpretaciones y que les permitía también volcarse hacia el pasado analíticamente les permitía leer el contexto actual con una mirada crítica y comprender la integralidad de los derechos humanos también aparecen obstáculos al uso de estos documentos que son elementos muy importantes a tener en cuenta en futuras políticas como el currículo nacional y las motivaciones del equipo docente entonces frente a este diagnóstico que podíamos levantar a través de esta encuesta que fue complementada con algunas etnografías en aula que realizamos hicimos un equipo pedagógico del proyecto realizó unas secuencias pedagógicas para incorporar el uso de estos documentos en dos momentos del currículo escolar chileno en sexto año de enseñanza elemental o básica y en segundo año de enseñanza media o secundaria de cuatro años que dura esa parte del currículo y luego hicimos este esfuerzo de traspasar estas secuencias didácticas que aplicamos que pilotamos en aula con niños llevándoles el material del Museo de la Memoria al aula hicimos hicimos este segundo esfuerzo que consistió en crear una plataforma web con una secuencia didáctica online y que contiene un volumen importante de documentos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que seleccionamos y digitalizamos especialmente para propiciar esta actividad entonces aquí les voy a dejar un minutito con un video que explica esta plataforma pedagógica Viaje por las Voces de la dictadura en Chile es una aplicación pedagógica dirigida a estudiantes de educación básica y media nos subimos a la micro y comenzamos el recorrido por esta secuencia didáctica que pone en juego los archivos de memoria y derechos humanos la educación ciudadana las habilidades de pensamiento histórico y las narrativas de los y las estudiantes sobre el pasado de la dictadura civil militar a través de una selección significativa de archivos del Museo de Memoria y los Derechos Humanos y por eso es que creo que hay que defender la vida y ya ya no creo que importe mucho la vida el museo también viaja al habla la aplicación web surge fundamentalmente de un trabajo con un equipo de profesores en ejercicio que fueron los autores de la guía y que también participaron en el pilotaje del material que se generó lo que se hizo entonces fue una identificación de un problema digamos que veíamos en el trabajo con archivos de memoria y derechos humanos el estudiante no era el que seleccionaba archivos se encontraba directamente con ellos comenzamos a trabajar en un diseño más cercano a un uso autónomo directo de los estudiantes de los archivos y que esa apropiación personal estuviese construida a partir de armar un puzzle propio con los documentos el estudiante es el protagonista justamente de todo el proceso para que el estudiante pueda reconstruir su propia voz en relación con los distintos momentos que la secuencia permite alineados justamente con los objetivos del Ministerio de Educación no solamente en relación con las habilidades sino que también con las actitudes que el Ministerio de Educación ha planteado para el desarrollo de esta unidad Esa es la página web del viaje por las voces de la dictadura les invito a visitarla está abierta para personas en el extranjero para inscribirse para profesores facilitadores que quieren enseñar sobre estas materias y hemos hecho varias capacitaciones así que si hay una gratis gratuita online y presencial nos adecuamos así que si hay interés en esta red felices de darla a conocer y trabajar con ustedes este material Para cerrar en dos minutos quiero comentarles esas recomendaciones que creo que quizás pueden ser de interés para ustedes que trabajan con documentos en sus bibliotecas ¿Qué recomendaciones nos han dado las personas con que hemos dialogado con respecto al uso y la capacidad de potenciar estos archivos primero la importancia de trabajar en red como están haciendo acá en este diplomado poder colaborar entre archivos y escuelas entre archivos y universidades entre archivos nacionales e internacionales entre bibliotecas y archivos esas actividades conjuntas generan una doble ganancia por un lado los archivos conocen a nuevos usuarios y usuarias quienes les permiten evaluar su material y por otro lado los usuarios se sienten acogidos por estas instituciones aprenden de su trabajo y realmente es un trabajo que estimula muchas veces en el caso por ejemplo nosotros lo vimos en el caso de estudiantes de niños y niñas de escuela les estimula a crear sus propios archivos sobre por ejemplo la historia represiva que vivieron estudiantes de ese establecimiento en el pasado o de su propia comunidad en su barrio en fin segundo lugar la importancia de acercar el archivo de derechos humanos a los problemas del presente los archivos pueden vincularnos con los problemas que tenemos hoy y eso permite que nuevas generaciones se vayan interesando en este material y lo vayan pensando desde sus propias coordenadas políticas y biográficas y de los propios problemas de hoy y eso como decía antes sin duda también permite una relectura del archivo permite también actualizar el archivo habilitar el archivo para la comunidad la importancia de digitalizar y permitir el libre acceso de este material que muchas veces es muy sensible entonces hay que ver ahí cómo propiciar esos accesos la importancia de la mediación los porteros las personas que presentan que median que vinculan que cuentan la historia que contextualizan la importancia de homologar técnicas archivísticas entre archivos en el caso de los archivos de derechos humanos como les decía aquellos que nacen durante la violencia política no son archivos que nacen como archivos sino que son los que van dejando huella del quehacer solidario de la ciudadanía y por lo tanto hay ahí muchas veces unos desafíos de cómo homologar formas de registro que permitan después que propicie la consulta diversificar formato nosotros hemos trabajado con archivos visuales audiovisuales audio vieron ahí en el video aparte de los documentos escritos la fotografía las arpilleras los textiles esa variedad de formato habla también de distinta manera a su público el otro factor que ha sido muy relevado es la perspectiva de la niñez tratar de crear archivos o documentos facilitar el acceso para los niños y las niñas de nuestro país y producir permanentemente material de archivo para las escuelas nos han recomendado la importancia de que no solo sea un interés de los profesores de los docentes sino que los establecimientos también incentiven el trabajo con archivo en el contexto del fomento de un enfoque de derechos humanos y de la promoción de un aprendizaje situado dado el contexto local geográfico cultural étnico en que esa escuela y ese niño está aprendiendo interactuando con el mundo y finalmente tareas que tienen que ver con el Estado contar con una política nacional de protección y puesta en valor de estos acervos patrimoniales la formación en derechos humanos con un objetivo transversal de aprendizaje en las escuelas y que exista una política de Estado que incluya explícitamente la consulta a los archivos a las bibliotecas a los centros documentales a los sitios de memoria que muchas veces también tienen este tipo de documentos que permite entonces y que facilita la enseñanza del pasado y la formación ciudadana la formación política de niñas niños y adolescentes creemos que eso es lo que garantiza el efectivo ejercicio del derecho a la verdad y la memoria histórica que es condición para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos muchas gracias por escucharme dejo hasta aquí mi presentación muchas gracias doctora Oriana por su intervención hasta el momento no tenemos no tenemos preguntas entonces a continuación invitamos a Lorena Castañeda López bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia especialista en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas culturales de la Universidad Nacional y diplomada en gestión documental y administración de archivos sus énfasis son servicios de información local bibliotecas públicas y bibliotecas rurales actualmente es gestora de servicios de servicios bibliotecarios en sistemas de bibliotecas públicas de Medellín y profesora del diplomado acompañarnos en la conversación con la doctora Oriana Bernasconi bienvenida muchas gracias pueden escucharme allí si te escuchamos buenas tardes doctora Oriana es muy grato para nosotros dar apertura a la cátedra inaugural del diplomado bibliotecas en perspectiva de equidad derechos humanos y paz luego de escuchar su presentación surge como la inquietud de como desde los discursos del poder se viene percibiendo un uso de los discursos alternos por ejemplo el concepto de posverdad para deslegitimar las nuevas narrativas y discursos que se están visibilizando luego del conflicto por parte de las víctimas y los investigadores lo que se convierte en nuestro caso un reto para las bibliotecas públicas en su esencia de garantizar el acceso democrático a la información de forma veraz y objetiva ¿cómo podríamos pensar entonces las políticas de la memoria para que no sea manipulada desde los medios dominantes y considera que esto precisa de un apoyo institucional o que esas políticas de la memoria pueden darse de manera independiente a este apoyo institucional Hola Lorena qué gusto conocerte muchas gracias por la pregunta sí nosotros bien sabemos que estos ejercicios de memoria están en realidad dentro de lo que la literatura denomina unas batallas de la memoria entre los que quieren por eso partía con la idea del olvido los que quieren impunidad olvido y los que quieren memoria y verdad y esa hay que estar muy consciente que a pesar de que en el caso de ustedes acaban de difundir un informe de una comisión de verdad y que hay toda una institucionalidad creada para lidiar con alguno de las consecuencias del conflicto al mismo tiempo hay estos intentos y estas voces que relativizan o que francamente desatienden o tergiversan los hechos ocurridos en ese sentido es tan fundamental el material de archivo el material documental y al poner en valor yo en Colombia alcancé a conocer muchas iniciativas locales con toda la riqueza étnica geográfica que tiene el país de comunidades que ponían en valor sus propios archivos y los conservaban los ponían a disposición en la medida que se sentían seguros para hacerlo y ese contacto directo eso es lo que hemos aprendido nosotros el contacto directo con la voz de la víctima con la voz del testigo con el documento creado en el preciso momento en que los hechos ocurrieron con el registro del perpetrador y sus prácticas represivas con la burocratización de la represión es un antídoto muy eficiente contra esos intentos por contextualizar o delegitimar los hechos de violencia porque no son interpretaciones no es una interpretación contra otra sino que es la voz de aquellos que estuvieron ahí y que fueron testigos que sobrevivieron a la que uno accede mediante este documento eso es lo que los estudiantes por ejemplo de las escuelas de nuestro país nos han rescatado como un elemento muy importante incluso acá tantos años después sigue habiendo un grupo de la población que niega los hechos perpetrados por la dictadura y cuando estudiantes incluso con esa herencia cultural se acercan y sin ninguna mediación sin que tienen en vista un registro audiovisual por ejemplo genera un cambio un cambio de perspectiva bien importante yo creo que que en América Latina ha dado cuenta de la capacidad que tiene de resistir las distintas violencias a través de la sociedad civil colectiva solidaria agrupada corajuda pero también se requiere de apoyos institucionales de reglamentos de normas de protocolos para que los archivos no se destruyan por ejemplo para que se conserven para que pasen al archivo nacional sin eso sin esa institucionalidad la tarea se hace mucho más difícil muchas gracias doctora Brianna y justo que mencionas el informe de la comisión de la verdad que da para las bibliotecas también ese compromiso con la ciudadanía de que puedan confrontar esa información y esa percepción de la información que ya está cristalizada para ellos es importante entonces el acompañamiento por parte de los bibliotecarios para que puedan contrastar esa información que ya tienen que queda como en el imaginario de muchos hasta que luego se puede legitimar con los con los formatos los diferentes formatos de preservación de la memoria ya sea el hecho fotográfico documentales y los libros bueno no sé si de pronto podrías compartirnos como cuál es el reto para la biblioteca pública en seguir fortaleciendo esa la difusión de la información de la memoria de los víctimas y de los victimarios también y cómo somos mediadores de paz desde allí como decía mi colega ahí bueno más adelante en ese video que interrumpí para no distenderlo más yo creo que desde lo que hemos aprendido en el caso chileno para ser mediador de paz no hay que que obliterar o negar el conflicto en el caso en nuestro país todavía la dictadura genera una una controversia y hay que hacerse cargo de esa controversia y y y y conversar sobre ella entonces me imagino unas bibliotecas muy activas en recoger las historias locales las interpretaciones lo que mismo hacemos en viajes por las voces de la dictadura partimos con la pregunta a los estudiantes de cuáles son las memorias que ellos traen las memorias familiares las experiencias de su de su genealogía propia de su comunidad con respecto en el caso de ustedes al conflicto armado y para partir de esa experiencia empezar a a propiciar su encuentro con material que permita complementar enriquecer o disputar también esa esa ese recuerdo esa memoria que ellos traen entonces me 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 imagino mediadores capaces de trabajar con esos materiales que ya han sido producidos socialmente en esas comunidades y amplificarlos y enriquecerlos y eventualmente contrastarlos con los documentos de memoria y derechos humanos a los que tengan acceso y Gracias por ver el video.